Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Bien, hoy vamos a continuar con el contenido de la clase. El día de hoy tenemos el calendarizado, hacer un repaso de los principales teoremas del cálculo que nos van a hacer de utilidad en la clase. Y tengo también listos unos cuantos ejemplos para ilustrarlos y ver la capacidad o el alcance que tienen. Entonces, ya ayer empezamos a hablar un poquito de cálculo. En ese sentido, hablamos un poco sobre límites y convergencia de sucesiones. Ya vamos a dar el siguiente paso del día de hoy platicando sobre o retomando el concepto de diferenciabilidad o derivabilidad. Entonces, en resumidas cuentas, decimos que F es diferenciable en un punto X sub 0. Esto equivale a decir que este límite exista. El límite cuando X tiende a X sub 0 de F de X menos F de X sub 0 entre X menos X sub 0. Y si este límite existe, pues le llamamos la derivada de X sub 0. Y pues al igual que con las funciones continuas, si F es diferenciable en todo punto X sub 0 de un conjunto X, entonces pues nosotros decimos que F es diferenciable en todo el conjunto. En lugar de decir en todo punto, decimos que es diferenciable diferenciable en el conjunto como tal. Bien, entonces, añadiendo un poco de notación, así como teníamos notación para las funciones continuas en un conjunto, entonces, cuando, o con este símbolo que tenemos acá, nos vamos a referir a las funciones, al conjunto de las funciones con N derivadas continuas en X. O sea que en este conjunto sea la N del conjunto X, están todas esas funciones que tienen N derivadas y además de tener N derivadas, las N derivadas son continuas. puede ser que aquí estén funciones que tengan más derivadas pero las siguientes derivadas ya no son continuas, entonces, esa es una posibilidad y si de plano una función ya no tiene, tiene, hemos dicho, o sea, si de plano una función ya no tiene más derivadas, solamente tiene N, igualmente puede pertenecer a este conjunto Cn de X. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con funciones como, y funciones como seno de X, las trigonométricas en general, seno de X, coseno de X, la exponencial le a la X, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas funciones? Estas las podemos derivar y derivar y derivar una y otra vez y sin ningún límite o restricción y siempre vamos a obtener funciones continuas y que vamos a ir teniendo derivadas. Entonces, estas caen dentro de la categoría de las, o la clase de las funciones C infinito. Es en esencia lo mismo, solamente que aquí todas las derivadas que tengan la función son continuas. es el conjunto de funciones con derivadas de todos los órdenes. y además son continuas. Y bueno, son continuas, todo esto se sobreentiende que es en el conjunto X. Entonces, esto es básicamente un poquito de notación de los conjuntos. Entonces, cayendo ya en los teoremas de cálculo que son los que nos interesan, vamos a hablar del primero de ellos que es el teorema de Rolle. que este pues nos pide tres condiciones. Primero, que la función sea continua en un intervalo de A a B. Segunda condición, que F sea derivable o diferenciable en el intervalo abierto de A a B. Entonces, ven que aquí no le ponemos o no le exigimos que sea de clase o que esté en el conjunto C1 porque no pedimos que la derivada sea continua, simplemente que exista la derivada. Y la tercera condición para el teorema de Rolle es que F de A sea igual a F de B. Entonces, si estas tres se cumplen, la conclusión del teorema de Rolle es que va a existir este símbolo, sí creo que lo vimos ayer, es para existir un número C en el intervalo de A a B tal que su derivada o mejor dicho la derivada de F en ese punto es igual a cero. Y pues esto tiene más o menos sentido si trazamos una pequeña gráfica y nosotros construimos una función que cumpla todos estos requisitos, una función que sea continua, que sea derivable y con extremos iguales. Entonces, si yo pongo A y B acá y construí una función que satisfaga todo eso, podría ser algo así, sería una función que aparentemente cumple las tres condiciones, suponiendo que todo está bien y pues el teorema nos nos dice que existe algún número C que cumpla esto, es decir, que la tangente a la función F sea horizontal básicamente. Y vemos que en este caso pues hay dos posibilidades, pero el teorema solamente nos asegura la existencia de una. O sea, se puede ser este valor de aquí o pudiese ser este otro. El teorema me dice que existe pero no me dice cuál, ni tampoco me dice cómo encontrarlo, así que en caso de que se pide encontrar un valor de C, habría que resolver básicamente esto a mano. Entonces, bien, eso es básicamente el teorema de Rol y básicamente aquí tenemos, es como que tuviésemos aquí una, permítanme, vamos a ver, bueno, no me quedaron tan horizontales, ¿verdad? Pero vamos a suponer que sí o lo voy a arreglar mejor. vamos a arreglarlo así. Entonces, básicamente, si nosotros podemos trazar una línea axil horizontal aquí, que es la que corresponde a tener los dos puntos en la misma ordenada de Y, pues lo mismo sucede aquí de arriba también. Básicamente, se observa ese comportamiento de que podemos trazar como esas líneas paralelas tanto la que unen los dos puntos, el de A y el de B, como el de la recta tangente en el punto C, cualquiera de los dos. Entonces, esto es lo que, una forma gráfica de interpretar el teorema de Rolle. Entonces, el siguiente teorema que vamos a analizar es el teorema del valor medio, que es una ligera variante de este teorema, puesto que la única diferencia gráfica es que pues básicamente vamos a inclinar esto, vamos a hacerle una rotación, por decirlo así, en algún sentido. Entonces, vamos a ver. Teorema del valor medio. Este solamente nos pide las primeras dos condiciones de la anterior, que este sea continuo en un intervalo. que la función sea derivable o diferenciable en intervalo abierto. Y pues esto es suficiente para concluir el resultado del teorema, que es que va a existir un valor C en el intervalo tal que se compra la siguiente relación. Y es que la derivada de la función en ese punto C es igual a esta expresión. Y F de A menos F de B entre B menos A, que no es nada más que la pendiente de de la recta que pasa por los puntos. sería en este caso A coma F de A y B coma F de B. Puedo hacer rápido aquí. Entonces tengo aquí el punto A F de A y aquí el punto B F de B y tengo mi curva que la voy a trazar algo así. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Que yo puedo trazar esta esta recta de acá. Vamos a ver. Más o menos por ahí. Y pues esta recta tiene una pendiente y esa pendiente va a ser la misma y por lo tanto la recta va a ser paralela a la recta tangente a la función en algún punto. Que en este caso pues de nuevo tenemos dos. Puede ser o este de acá arriba o este de aquí. Perdón. O este de acá. Si se fijan es prácticamente una idea similar del dibujo solo que un poco inclinada. Entonces, vamos a ver. Y luego algo similar va a suceder con el otro punto de acá. entonces, en esencia ese es el teorema del valor medio. Es como por decirlo así la siguiente generalización del teorema de Rolle puesto que si de casualidad de F de A es igual a F de B pues esta fracción nos queda cero que es el resultado de arriba. de ahí nos quedan dos teoremas más ya más sencillos pero bastante útiles de hecho son los dos teoremas que más frecuentemente utilizamos primero vamos a ver el teorema del valor extremo que en resumidas cuentas nos habla de cómo encontrar el máximo o el mínimo absoluto de una función en un intervalo cerrado. Entonces vean necesitamos únicamente que la función sea continua en un intervalo cerrado y esto es suficiente para decir que existen dos números c1 y c2 en el intervalo cerrado también tales que la imagen de la bueno lo voy a poner así la imagen de la función en cualquier x va a estar entre la imagen de f en c1 y la imagen de f en c2 o sea que básicamente nosotros podemos encontrar eso es para todo x en el dominio verdad que aquí no lo puse pero ahora sí sí lo puse cierto es el intervalo de ab entonces básicamente estamos diciendo que la función f está cotada tanto por abajo como por arriba en este intervalo y lo que no sabemos es quiénes son estos valores que me ofrecen las cotas entonces el teorema del valor extremo hasta este punto no nos dice nada más pero si f es derivable en el intervalo abierto entonces c1 y c2 ya los podemos encontrar ya que o o son los extremos del intervalo o son los puntos donde la derivada se hace cero que pues eso es lo que se dio en cálculo de que eso no genera puntos máximos o mínimos o puede generar ninguno de ellos también son básicamente extremos relativos puntos críticos mejor dicho entonces o donde la derivada se anula entonces si queremos saber cuál es el máximo o el mínimo de una función entonces lo que nosotros hacemos es ver si la función es continua pero ese paso normalmente se pasa rápido ya que ya tenemos experiencia con eso entonces luego vemos si es derivable si es derivable entonces vemos donde se hace cero la derivada tomamos esos valores y comparamos los valores de la función f evaluados en esos puntos donde la derivada se hace cero y además en los extremos entonces el que dé más grande pues es el es el máximo y el valor que dé más pequeño de los de las imágenes va a ser el mínimo ya vamos a ver luego un ejemplo en el cual ilustramos esto y pues por último vamos a ver el tema de valor intermedio perdón el tema de valor intermedio que es bien sencillo de analizar ese tema de valor intermedio básicamente es como una formalización de un concepto que nosotros manejamos que es el de bueno tenemos que cuando una función es continua básicamente la podemos trazar su gráfica sin despegar el lápiz por decirlo así entonces utiliza esa esa noción para indicar que bueno si yo parto de un número o de una imagen o un valor de y determinado y llego a otro y la función es continua entonces tengo que pasar a fuerza por todos los valores de y que están entre esos dos por ejemplo si yo parto de un punto con imagen con imagen de de cuatro y termino en otro punto cuyo valor de y es dos entonces todos los números reales entre cuatro y dos tienen que ser imágenes de algún punto en el dominio más específicamente tenemos dos condiciones la primera que la función sea continua y la segunda no es una condición sino como algo que necesitamos pero necesitamos un valor k que esté entre los dos extremos entre las imágenes de los extremos del intervalo entonces el teorema lo que nos dice es que con toda esta información entonces existe un número c en el intervalo tal que f de c se iguala ese valor de k y pues la forma de la ilustración de este es bastante sencilla y básicamente tengo aquí a tengo aquí b entonces aquí tengo f de a y aquí tengo f de b y la función es continua entonces permíteme entonces yo tengo estas dos cantidades aquí f de a y acá arriba tengo f de b entonces me dice el teorema que si yo tomo un valor k aquí cualquiera que esté aquí en medio entonces yo puedo encontrar un valor c acá abajo tal que yo puedo encontrar tal que este punto está en la gráfica c y acá este punto c como acá está en la gráfica o lo que es lo mismo que la imagen de f bajo f de c se iguala acá eso en esencia es lo que dice y este es sobre todo muy útil lo vamos a ver en breve cuando nosotros tenemos que f de a por ejemplo es negativo y f de b es positivo en ese caso pues resulta que un número de los que podemos tomar es cero y eso lo que nos garantiza es que hay una solución para la ecuación f de x igual a cero pero aquí solo como comentario aquí yo puse que f de a necesariamente es el más pequeño y eso no siempre sucede puede suceder al revés es básico entonces o es este o o f de b menor o igual que k menor o igual que f de a el que se cumpla uno de los dos se tiene que cumplir en este caso el dibujo pues quedaría al revés por decirlo así empezaríamos de acá arriba y terminaríamos abajo entonces bueno vamos a ver unos cuantos ejemplos para ver el potencial de que tienen estos teoremas en las situaciones que comúnmente nos van a interesar primero primero vamos a probar que existe una solución bueno que existen por lo menos una porque puede ser que haya más una solución en el intervalo indicado entonces bueno la ecuación como tal es esta x menos logaritmo de x y este logaritmo de x lo voy a elevar a la x esto igual a 0 y esto es en el intervalo de 4 a 5 entonces cuando tenemos que probar que existe una solución es básicamente tenemos que buscar la manera de utilizar el teorema del valor intermedio porque es lo que les comentaba si yo puedo encontrar si yo tomo esto como imagen y de hecho si lo vamos a hacer si yo me tomo esto como función y yo logro probar de que en este intervalo alguno es positivo alguna de las imágenes es positiva y la otra de las imágenes es negativa entonces yo puedo tomar el valor de k igual a 0 porque está en 3 en ese intervalo entonces este teorema me garantiza de que existe un valor en este intervalo de a b que me cumple que f de c sería en ese caso 0 pero antes de eso solo hay que garantizar de que esto sea continuo y quizás ahí pueda haber un pequeño problema y por eso lo escogí porque hay otros más sencillos con funciones más normales pero bueno básicamente esta función es continua o podemos saber que es continua siempre que sea siempre que sea positivo este argumento de aquí todo esto de aquí sea positivo porque el único problema sería cuando x haya bueno cuando x se vaya acercando a 0 si porque entonces en el logaritmo ya tendríamos una especie de infinito entre 0 y ahí ya no vamos a tener continuidad así que y si entonces básicamente esta función la cual es continua si x es mayor que 0 y lo cual nos interesa puesto que nuestro intervalo en el que vamos a resolver está en este en este rango de acá o en este dominio por decirlo así entonces y la función es continua ahora lo que nos resta es buscar los valores de las imágenes en los extremos de este intervalo para ver si quedan de diferentes signos entonces vamos a ver este de 4 sería 4 menos logaritmo natural de 4 a la 4 que esto ya previamente lo calculé esta es aproximadamente 0.3 luego va a 0.6 y algo así pero como lo que nos interesa es el signo entonces lo dejo hasta ahí entonces f de 4 es mayor que 0 y f de 5 sería esto y resulta que nos queda aproximadamente negativo 5.7 que es negativo entonces ¿qué está sucediendo aquí? tenemos que f de 5 es menor igual que 0 menor igual que f de 4 pongo menor igual pero en realidad es estricto entonces básicamente este caso de aquí el segundo y el valor de k está automáticamente elegido entonces ¿qué es lo que nosotros colocamos aquí? en todo caso que este fuese un ejercicio de evaluación entonces por el teorema del valor intermedio existe c en el intervalo ¿y cuál intervalo? bueno el teorema me dice en el intervalo de definición y este intervalo de aquí es 4 y 5 tal que f de 6 igual a 0 y ahí se garantiza una solución entonces ¿hay algún tipo de pregunta en este ejercicio? entonces bien ahora como comentario porque no siempre uno puede hacer todos los tipos de ejercicios pero en algunos casos puede suceder que ambos den positivos es decir que en ambos extremos el resultado sea mayor que 0 por ejemplo o que en ambos sean los 2 menores que 0 en ese caso una solución que puede ser útil es considerar el punto medio es decir por ejemplo si aquí me dicen quedado los 2 positivos pude haber visto cuál sería el valor de la función en 4.5 y quizás ahí quedaba negativo entonces ahí de hecho no puedo no garantizo que hay una solución sino que de hecho garantizo que hay 2 porque si yo tengo una gráfica que va algo así y tengo que en un extremo es positivo en el otro extremo es positivo pero en el de en medio pero en el punto medio es negativo entonces ¿qué es lo que sucede? pues como la función es continua yo paso el eje una vez y para subir y llegar al otro punto paso y lo paso de nuevo entonces en este caso garantizaría no sólo que hay una solución sino que de hecho hay 2 una en este intervalo de en este caso sería 4 4.5 y otra de 4.5 a 5 entonces eso lo digo como comentario porque si hay ejercicios en los que suele ser ese el paso clave bien vamos a hacer otro ejercicio en el cual vamos a encontrar el máximo del valor absoluto de f de x en este intervalo entre a y b el valor absoluto con f de x dado por esta expresión 1 más e a la menos coseno de x menos 1 en el intervalo de 1 a 2 entonces primero la función es continua si es derivable si entonces aquí me conviene utilizar el teremo de valores extremos para encontrar ese máximo entonces vamos a ver vamos a calcular la derivada de esta función así de manera rápida pues la constante se va luego el leal lo que sea es exactamente lo mismo y luego por la derivada interna que sería seno de x menos 1 este igualado a 0 pues este es positivo se va a mandar a dividir así que nos queda solamente seno de x menos 1 entonces x menos 1 es n pi entonces x es n más n perdón 1 más n pi con n entero puede ser negativo o positivo verdad entonces lo que nos resta aquí es ver bueno este hay algún x que está en este intervalo porque es el que nos interesa y pues una sencilla comparación de los que están aquí alrededor como esto es 1 más n pi entonces básicamente esta cantidad debería ser menor que 1 y no lo es para ningún n a menos que sea negativo y en ese caso pues queda menor que 1 entonces ninguno está en el intervalo de 1 a 2 este es el mejor de los casos porque básicamente no hay punto crítico en este intervalo por lo tanto el máximo va a ocurrir en uno de los dos extremos y ojo aquí hay un detalle ven que se pide el máximo del valor absoluto y por qué no aplique el valor absoluto y bueno dos razones en primer lugar esta función es positiva pero no es la más importante la razón más importante es que en sí ustedes supongo que recordarán qué es lo que sucede cuando uno le aplica valor absoluto a una función si yo tengo una función que va así entonces la función valor absoluto la parte positiva la deja igual y en el cruce solamente la refleja así que y este valor de aquí es simplemente el negativo de este el valor de y entonces si yo simplemente calculo los extremos o si si yo encuentro aquí el máximo y el mínimo entonces puede suceder dos cosas una que el mínimo en valor absoluto sea mayor que este máximo en ese caso pues el máximo del valor absoluto sería el de acá abajo con el signo cambiado verdad y en caso de que no lo de que no lo fuese de que el máximo fuese mayor que el valor absoluto del mínimo entonces pues sería igual como el máximo así que básicamente cuando tenemos este valor absoluto lo veamos para sacar la derivada y al momento de evaluar la función en los extremos en caso de que hubiese alguno ahí sí tenemos que poner el valor absoluto o sea que la derivada la sacamos normal y el valor absoluto lo hacemos hasta que estamos haciendo las comparaciones entonces en este caso pues no hay ningún extremo o punto crítico entonces vamos a probar en los extremos del intervalo f de uno sería uno más coseno de cero queda uno ¿verdad? entonces e a la menos uno que sería uno punto treinta y seis aproximadamente y f de dos sería uno más e menos coseno de uno en radian ¿verdad? y esto pues es aproximadamente según mis cálculos uno punto cincuenta y ocho así que este es el máximo pero cuando se presenta uno no pone el máximo es uno punto cincuenta y ocho sino que el máximo de la función en valor absoluto en este intervalo en este caso no sería a ¿verdad? sería entre uno y dos es uno más e a la menos coseno de uno ese sería el máximo bueno y ¿qué hubiese pasado si tuviésemos algunos puntos críticos de aquí? pues entonces en esta lista hoy los hubiésemos agregado aquí hubiésemos colocado f de 1.5 por ejemplo f de 1.3 y lo vamos añadiendo aquí en esta lista y tomamos los valores absolutos el del valor absoluto más grande es el que va a quedar de máximo ¿hay alguna duda en este tipo de ejercicios? todo claro perfecto gracias vamos a hacer uno más solo para ilustrar rápidamente el teorema de Rol y ahí vamos a terminar entonces entonces vamos a ver se nos pide mostrar que la derivada de la función f es 0 en por lo menos un punto del intervalo entonces la función en este caso es una sencilla e a la menos perdón 1 menos e a la x más e menos 1 seno de pi medios de x y el intervalo es de 0 a 1 entonces el único teorema que tenemos que nos bueno los únicos dos teoremas que tenemos que nos hablan sobre el valor de la derivada el teorema del valor medio y el teorema de Rol y específicamente el de Rol nos habla de que la derivada sea igual a 0 así que es el que tenemos que buscar aplicar las condiciones que vimos anteriormente para aplicar el teorema de Rol son 3 primero que esta función sea bueno no sea porque en realidad si lo es es continua poseer composición suma producto resta y de funciones continuas y derivable de hecho en este caso podríamos decir que F en realidad es C infinito en el intervalo de 0 a 1 creo que está hecha o está formada a partir de composición de funciones C infinito entonces esto nos sirve y el tercer requisito para el teorema de Rol es que las imágenes sean iguales en los extremos del intervalo entonces vamos a ver F de 0 es 1 menos C a la 0 estos se terminan cancelando ¿verdad? más E menos 1 seno de 0 básicamente y esto también se anula entonces todo esto nos da 0 y F de 1 nos da 1 menos E así en este caso no se cancelan tenemos E menos 1 por seno de pi medios seno de pi medios es igual a 1 así que nos queda 1 menos E más E menos 1 entonces 1 se cancela con este y el E se cancela con este así que también nos queda 0 entonces con esto nos resta colocar que por teorema de rol existe C en el intervalo abierto tal que la derivada de la función en C es igual a 0 que era lo que queríamos mostrar que F firme 0 en por lo menos un punto entonces yo tengo garantizado un punto aquí es lo que me pedían entonces bueno esos son básicamente tres ejemplos para ilustrar lo de hoy podríamos haber hecho uno para ilustrar el teorema del valor medio pero es básicamente o sea no representa ningún ningún reto ya viendo estos entonces bueno no sé si no hay alguna pregunta que tengan pendiente quedaríamos aquí no sé si hay alguna pregunta bien entonces si hay ninguna pregunta vamos a quedar aquí y vamos a ver alguien escribió en el chat ah no que están bien listo entonces vamos a continuar el lunes les recuerdo que para el lunes está previsto el tema si no me equivoco de los problemas de Taylor déjenme revistar ahorita en la planificación estamos de ah no acotar acotar funciones mediante el teorema de valores extremos y desigualdad triangular así que es básicamente algo de lo que ya hicimos acá en este ejercicio de aquí aquí acotamos mediante el teorema de valores extremos pero no hemos utilizado desigualdad triangular así que básicamente vamos a a trabajar con más ejercicios o más ejemplos para 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 ilustrar este método utilizando adicionalmente la desigualdad triangular entonces vamos a ver ok si si hacen a tener alguna duda de lo que han estado de lo que vayan a leer o lo que han estado leyendo entonces pueden tienen tres opciones uno puede mandarme la consulta por correo y procurando que si y que en cualquier caso de la forma en la que se me contacte sea con la imagen de la duda o del ejercicio en el que tengan duda para así responder de manera más eficaz entonces puede ser o por correo puede ser o por mediante el foro de consultas académicas que es el el que preferiría yo que se utilizara puesto que si alguien tiene la misma duda en ese ejercicio lo puede revisar ahí entonces sería lo ideal o si es alguna pregunta que no requiera de algún ejercicio también puede ser incluso mediante la mensajería privada del campo virtual entonces en cualquiera de los tres casos yo voy a estar pendiente por si hay alguna duda licenciado tengo una consulta sí dígame en qué sección del libro de Burbe puede encontrar estos temas ok estos están en la en las primeras en las primeras secciones la del capítulo 1 está exactamente en la sección 1.1 sí lo que hemos visto hasta ahora está en la sección 1.1 del libro de Burbe gracias listo bien entonces creo que vamos a ir terminando por hoy entonces que tengan una feliz tarde y nos vemos el lunes gracias 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 listo gracias Gracias.